Este 19 de junio en el Toyota Center de Houston, Juan Macías Montiel subirá al cuadrilátero para desafiar a Germán Charlo, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en el peso medio, en una disputa donde el mexicano buscará seguir el legado de su familia y consagrarse campeón mundial. Con 27 años, Juanito tendrá su primera gran disputa en el ring en su debut este 2021, pues estuvo inactivo desde diciembre del año anterior, cuando noqueó en el primer asalto a James Kirkland en Los Ángeles. Para el mexicano, su habilidad será primordial ante el gemelo campeón. Todas sus 22 victorias han llegado por la vía rápida del knockout. Sin importar si son uno u ocho asaltos, Macías tiene dinamita en sus puños y buscará explotarla en la humanidad de Charlo. Sin embargo, en sus 28 peleas ha sufrido cuatro caídas, una de ellas por knockout ante su compatriota Jaime Munguía en febrero del 2017. Además, registra dos empates desde su debut en 2009. A Macías el boxeo le corre por las venas. Es sobrino del excampeón mundial Fernando Cochulito Montiel, de quien afirma que esta oportunidad es gracias a él y de quien aprendió sus movimientos y fortalezas sobre el ring. Pero Cochulito no es el único en la familia. Juan creció viendo a su abuelo y demás tíos entrenar en el gimnasio, por lo que los guantes fueron sus compañeros de vida desde que tenía tres años. Desde entonces, pretende continuar el legado a Macías Montiel. Para Juan, su gran oportunidad de título mundial. Y enfrente, Hitman, un campeón con 31 victorias, 22 de ellas por knockout, quien buscará su tercera defensa del campeonato mundial que obtuvo en 2019.